cómo hacerte la prueba de coronavirus desde tu propio hogar, ya sea con cualquier destilado, ya sea de vino, champán, un whisky, o un brugal, un lavagallo, por qué no, o un añejo también, dominicanamente cualquier añejo también te puede hacer esa prueba, tú me entiendes, ahora te la voy a enseñar, mira, escucha bien, tú agarras para la prueba de coronavirus, y hace así, mira, mira, una mañadita le da, ahí, lo huele, si tú sabes que es un tipo de bebida que te da bien para la prueba, mira, te lo toma así, pero, si no estás seguro de que la prueba te decente o te funciona, te la puedes hacer...